Bueno, vamos a comenzar con una entrada en calor. Antes de comenzar con la entrada en calor, recorda de ponerte la faja para localizar bien la parte abdominal. Cuando te subas a la bicicleta, observa que el extremo de la pierna, cuando realizas la extensión, que no quede semiflexionada en el pedal, sino que quede extendida. Para ello va a tener que subir un poquito más la silla, que te quede extendida la pierna apoyando la planta del pie en el pedal. Y vas a comenzar a realizar el pedaleo. Mientras tanto vamos a comenzar con hombros, llevándolo hacia atrás y simultáneamente el pedaleo. Circunducción hacia atrás, cuando vas hacia atrás tomas el aire, cuando vas hacia adelante lo largas. Y el pedaleo. Luego hacia adelante. Seguimos con la respiración siempre. Siempre con la respiración. Eso. Muy bien. Seguimos. Lo vamos a hacer. 20 giros hacia atrás y 20 giros hacia adelante. Luego otro 10 giros hacia atrás y 10 giros hacia adelante. Mientras tanto continuamos con el pedaleo. Luego vamos a realizar el siguiente trabajo. Vamos a subir brazo extendido. Lo bajo por detrás del cuello. La otra mano la apoyo sobre el codo. Siempre seguimos con el pedaleo. Y llevo, llevo hacia atrás el brazo para realizar una extensión de la cavidad del hombro. Escapo lumeral. Y de paso vamos, estamos estirando el músculo y el tríceps. Luego lo cambiamos con otro brazo. Aproximadamente 15 segundos cada brazo. Luego reiteramos de nuevo. Luego el otro brazo. Y por última vez, es decir, tres veces con cada brazo. Bien. Ahora, cruzo brazos por delante. Extiendo y cruzo. Cuando cruzo los brazos por delante, exhalar el aire. Y seguimos siempre con el pedaleo en todo momento. ¿Cuántas veces lo hacemos? Lo hacemos unas 15 a 20 veces. Este entrecruzamiento de brazos. Muy bien. Ahora, me tomo el codo. Y lo pongo de esta manera. Sigo el pedaleo. Y estoy estirando la parte lateral del brazo. Muy bien. Lo hacemos 15 segundos. Y luego cambiamos con el otro brazo otros 15 segundos. Vamos a hacerlo dos veces con cada brazo. Una vez que hemos estirado, vamos a subir uno y bajamos el otro. Y vamos alternando. La respiración es indistinta. Tomando el aire por la nariz y exhalando por la boca. Siempre sigue el pedaleo. Y seguimos el movimiento de brazos. ¿Cuántas veces lo vamos a realizar? Lo vamos a hacer unas 30 veces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así hasta que llegue a 30. Muy bien. Ya realizamos el primero de este en cruzamiento. Estiramos con esto. Y habíamos alternado brazos. Ahora, mirando hacia adelante. ¿Verdad? Tres. Tres.